Mereida Flores, para mí fue un privilegio, y dije de verdad, que maravilloso que yo pueda participar de una actividad de conciencia cultural como esta, y de encontrarnos con nosotros mismos, mirarnos al espejo y decirnos que hermosos somos. ¡Qué maravilloso ser negro! Gracias a nuestros ancestros y gracias a nuestras raíces, podemos nosotros realmente decirle a nuestro pasado y rendirle tributo con nuestros actos, viendo todas esas reinas negras que pasaron por aquí a mostrar su vestimenta con tanto significado, con tanta reverencia, con esta seriedad y este compromiso, que más que todo es un compromiso espiritual. Yo le doy gracias a Orlando Cameron, que es un músico de toda la vida, un músico de toda la vida, un músico de toda la vida. Y voy a hacer un número más para despedirme de ustedes, porque hay otros artistas participantes, y yo quería estar y decir a mis ancestros que estamos aquí, que estamos haciendo arte, que estamos haciendo cultura, y que lo más importante es que estamos haciendo presencia, presencia, que es tan importante, que es lo que lleva a la conciencia, porque si no hacemos realmente, no hay verbo, no se dan las cosas. Así que, nada, yo voy a hacer una poesía de mi propia inspiración que se llama, Pa Bailar Bomba. Y realmente, nuestro tono de piel puede ser más alto, más bajito, esto, pero realmente nuestra negrura es grande, es de todos, nos pertenece a todos, de una manera que de otra, y es tiempo de que Puerto Rico celebre que ese último elemento, realmente, como todo lo último, lo más que recordamos al último amor, ¿verdad? El primero que. Y entonces, y ese último amor que llegó a nosotros, se quedó en nosotros, y por eso es que celebramos hoy. Para ustedes, Pa Bailar Bomba. Oye, si usted quiere bailar bomba, si usted quiere bailar bomba, tiene, tiene que soltar los huesos, y te sorprenderá bomba. Oye, si usted quiere bailar bomba, tiene, y no, no, no. Sentirse firme en el suero, y sentir lo que yo siento, pa Bailar Bomba. Va a bailar ropa señora, tienes que soltar los huesos, olvídate del prejuicio, con movimiento de voz, cadera, cadera, balao, milagro, pies y brazos coordinados, y la cara proyectando sabor y felicidad, el ritmo es bailar la bomba cuando se llevan el alma, en la piel y en nuestro ser, ¿qué le sucede señor? Se le trabaron los pies, no se apura usted señor, tiene cosas de sentimiento y el tiempo la va a ayudar a sentir lo que yo siento, mira con tu bailo de hombro, cadera, cadera, balao, milagro, pies y brazos coordinados, y la cara proyectando sabor y felicidad, ay que rico es bailar la bomba cuando se llevan el alma, en la piel y en nuestro ser, ¿qué dice usted? Que no quiere bailar más, que no quiere bailar más, ven dale mano, ven dale mano, ven dale mano, metale 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 mano, doñita, pa que prueben no que jueguen, que no, que se agochona dice usted, Tienes que tener coraje, corazón y sentimiento para sentir dentro de los pobres señores todo lo que yo siento. ¡Gracias!